Hola amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en el Chilcal, el pueblo Lenca más antiguo de Honduras. En la carretera CA5 yendo de Comayagua a Tegucigalpa hay un desvío que se dirige a la Ciudad de La Paz. Así que amigos desde el desvío El Conejo yendo a la Ciudad de La Paz en la aldea de Yerumela vamos a encontrar este desvío que se dirige al Chilcal, lugar que desde aquí donde estamos situados se encuentra a 2.7 kilómetros de distancia. Algo que quiero mencionarles y es que me han preguntado por qué unas personas dicen Chircal con R y otro Chilcal. Normalmente el rótulo dice Chilcal. Eso se debe a que antes aquí sí le decían Chircal, pero legalmente por la antropología fue nombrado Chilcal. Entonces en sí los dos nombres son correctos, podrían decirlo de cualquier manera Chircal o Chilcal. En eso no habría ningún problema. Chircal. El Chilcal ha sido un lugar que ha estado muy descuidado, ha estado en un gran abandono, ni siquiera estaba en Google Map. Unos me han escrito, me han preguntado por un video que hice anteriormente y me preguntan cuánto cuesta la entrada, cuáles son los horarios y realmente no cuenta con una taquilla, no cuenta con un pago para entrar. Como pueden ver aquí enfrente, ustedes verán que solamente está esto para lograr entrar y no se cierra. Ustedes pueden venir a la hora que ustedes deseen y no hay problema en ello. Esta es su entrada. Como pueden ver aquí a un lado vamos a encontrar este pequeño cerco. Esto es porque aquí ya es parte de propiedad privada. Realmente todo esto se había perdido y lo que se ha rescatado solamente ha sido este camino y la parte donde está el monumento principal. Tras varios años de abandono, a merced de la maleza, la actividad humana, que hizo que varios montículos se perdieran, el 11 de abril del 2019 el pueblo de Yerumela, junto con el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, con el apoyo de la Policía Nacional, restauraron gran parte de esta, también incluyendo unos rótulos, limpiando lo que es de la maleza de esto, pero gran parte de ello se ha ido perdiendo en este pequeño tiempo. Honduras es un país que guarda un sinnúmero de tesoros escondidos. Lugares que se han mantenido por años y años en casi su total anonimato. Desconocidos para muchas personas que solo han centrado su atención en aquellos destinos populares, notorios y afamados del resto de la población. Uno de esos lugares es este, el Chilcal, sitio arqueológico ubicado entre Yerumela, La Paz y la base aérea de Palmerola. Está aproximadamente a unos 20 minutos de la ciudad de Comayagua. Esta es una joya escondida en las afueras de la ciudad, con nutridos paisajes de intenso color verde, compuesta por unos montículos y estructuras de roca que han soportado el paso de 6 milenios y que tienen ese toque de misterio de los antepasados que habitaron en la antigüedad en el suelo hondureño. Este lugar es considerado uno de los asentamientos humanos más antiguos del descubrimiento en Honduras. Se estima que esto ocupó entre los años 3 mil antes de Cristo y 200 después de Cristo. Según las investigaciones del arqueólogo Joisin Mandeville en el año de 1986 afirmó que esto fue abandonado ya que se perdió todo el cultivo. Esta es una zona que es bastante fértil, se puede cultivar con gran facilidad, pero hace mucho tiempo esto se perdió gracias al volcán del Salvador que erupcionó y emitió bastante ceniza y eso hizo que se perdiera toda la vegetación aquí. Entonces se dice que por esa razón fue abandonado este sitio. Este sitio contaba con 18 pirámides en el cual todas se han ido perdiendo por el tiempo. Como pueden ver, esa es una de ellas, que ya prácticamente no son muy notorias. Allá está otra. Esa es la principal. Esta es la 102. Que se reconstruyó a base de concreto para que no se siguiera destruyendo. Tenemos una de las más grandes que es llamada el Cerrito de David. Esta es la 101. En un momento vamos a ir a hacer unas tomas en ese lugar. Este lugar fue hasta muy poco que se registró como un sitio arqueológico y pues cualquiera podía venir y lo que encontrara se lo podía llevar. Aquí se encontraron unas vasijas, se encontraron unos monumentos y esos se llevaron al Instituto de Antropología de Tegucigalpa y el de Comayagua. Actualmente lo que se puede encontrar son pedazos como estos que están están destruidos. En todo este territorio van a encontrar cosas de esta misma manera. Mucha gente viene a buscar porque les gusta ver esto, como fueron creados, de barro. Toda la zona está llena de estos pequeños escombros. Esta es la pirámide principal. Como les mencioné, ella ha sido restaurada a base de concreto por los daños que se ha ido teniendo por el tiempo, por la maleza. Como pueden ver, aquí eran otras pequeñas, pero se han ido perdiendo hasta la otra. Miren, este es el mapa. Aquí tenemos el principal. Que es esta, la 102. Pero se van a preguntar dónde están los demás, como por ejemplo este, este. Estos dos son los que ya les había mostrado, que son aquellos que están allá. Que ya solo se ven como unos pequeños bultos de tierra. Al igual este. Este lo tenemos aquí, que lo que tiene ya son plantas en la parte de encima. Muchos de ellos ya se han ido perdiendo. Ya actualmente los de mayor interés son este. El 102 y el 101. Vamos a ir a este, que es el más grande. Miren esto que está aquí. Esta es la piedra de sacrificio. Piedra donde posiblemente el sacerdote o chamán molía las diferentes hierbas y frutos para celebrar los sacrificios. Bueno, está acercado, pero vamos a entrar ilegalmente. Pues miren amigos, en esto se supone que se molían las hierbas. Miren que genial es esto. Y bueno, creo que debo salirme porque me pueden llamar la atención. No es que esto sea supervisado, solamente que aquí cerca, pues hay población, hay casas. Bueno, aquí en la entrada, miren. Aquí tenemos otro más. Pero es como les expliqué. Todo eso se fue perdiendo. La maleza fue destruyendo bastante. El tiempo, la lluvia. Todo eso ha ido deteriorando lo que un día fue. Esa es la piedra, miren, que está más retirada. Pero lamentablemente ya está en propiedad privada. Incluso estoy adentro de propiedad privada. Ahorita me acaban de llamar la atención. Porque, miren, no me había fijado que había entrado por este portón. Pero me dijeron que podía hacer esta pequeña toma y retirarme sin ningún problema. Así que, bueno, les voy a dejar siempre la ubicación del mapa, donde está esa pirámide. Y vamos a continuar en este lugar. Las tierras de este lugar son bastante fértiles. Por lo cual, aquí la población aprovecha lo que es el cultivo. Aquí cultivan, como pueden ver. En este lado vamos a ver que tienen cultivado mango. Y al otro lado, pues tienen cultivado papaya. En todo este entorno uno va a encontrar que hay cultivos mango, papaya, ayote, maíz, hay pepino. Hay un sinnúmero de hortalizas que se cultivan en este lugar. Miren, 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 miren. Oh, qué genial. Se va, se va, se va. Lo logran ver, lo logran ver. Se va, se va, se va. Aquí en esta zona he encontrado bastante de estos animalitos. Miren, qué bonito. Son inofensivos, más bien ellos huyen de uno. Pero sí hemos encontrado muchos. Hasta ahora logro ver una tan cerca. Porque ellos solo los miran y huyen. Esta creo que se está dejando grabar, más bien. Miren que acaba de pasar ese auto. Me ha visto y me ofreció, me ofreció aventón hacia la salida. El problema es que no puedo aceptar porque no había hecho todavía la toma de aquella. Entonces tuve que rechazar mi oferta. Así que solo voy a hacer la toma y vamos a ir. Bueno, ahí está el monumento principal. Miren los cultivos de banano que están ahí. Y aquí a un lado, miren, tenemos unas vaquitas. Ahí está una. Ahí está una. Acá tenemos otras más. Aquí se mira bastantes, bastantes vacas. Tienen bastante ganado. Y miren, bueno, ahí está la que nos falta tomar. La más grande, la que mide 20 metros de altura. Vamos a subir y vamos a hacer unas tomas desde arriba. Para llegar a la pirámide más grande no hay un camino específico. Así que uno tiene que ir abriendo camino. Tiene que ir buscando la forma de llegar. Y para regresar, pues, solamente tienen que encontrar la salida. Bueno, miren, aquí ya hay un camino específico. Como que ya muchas personas han cruzado por... Oh, miren esto, miren, 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 miren. Esto. Oh. Ese yo lo he visto antes, similares a estas. Le llaman occidianas. Me han dicho que también se encuentra... Miren, aquí hay otra. También estas son otras cosas que se encuentran bastante en este lugar. Miren, 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 miren. Ahí hay otra más. Au, me cortó. Subiendo aquí se encuentra bastante esta planta de cactus. Y miren, miren lo que tienen estas, miren. Miren esto. Creo que es una flor. Y creo que es bastante... Y esta, miren, esta es más grande. Pero no la encuentro ninguna de ellas. Y miren estas que son pequeñas. Tienen hasta varias. Vamos a ver. Miren. Esta tiene... Esta como que ya habían comido algún animal. Un animal que había comido de ahí. Pero miren que las pequeñas son las que tienen. Las grandes no. Otra cosa que estaba viendo aquí ya llegando. Es que miren esto. Hay bastante... Uy, no pesa. Es bien liviano. Y hay muchas de estas. Y no creo que a propósito las hayan traído hasta aquí arriba. Sí, hay muchas. Ya casi llego arriba. Bueno, y sí, ya estamos arriba. Pero miren cómo está la vegetación aquí. Hay bastantes plantas. Estos, bueno, esto es monte. Pero miren cómo está. Eso sí, que de aquí hay una vista súper hermosa. Miren cuánta vegetación se ve en todo, todo en su alrededor. Y saben, de aquí puedo ver lo que son las letras de Lejamaní. Vamos a ver. Están allá. Miren, hay más plantas de cactus. Y aquí están las pequeñas que les mencioné. Y miren qué montón de eso. Miren. Esa fue una muy buena zona para vivir. Es una tierra muy fértil. Ayuda bastante al cultivo. Incluso, bueno, allá está la principal. Y miren que en aquella zona está el río Humuya. Que eso también les ayudaba bastante a las personas de acá en esos tiempos precolombinos. Miren, aquí también intentaron reparar una parte. Veo algo de concreto. Pero es lo único que he encontrado en esa que es la más alta de todas. Miren, aquí todo el terreno está lleno de estos. Miren, este era como el agarradero de algún jarrón. Miren, este. Este lo miro como que esta era la parte de arriba y esta era su boca. Aquí está otro que lo miro. Este era bien colorido, miren. Este digo que es la parte de adentro y esta es la de afuera. Miren qué bonito color. Toda esta zona está lleno así de pedazos. Van a encontrar en todos lados, van a encontrar de esto. Porque ya las que estaban completas, se la llevaron. Y bueno amigos, miren. Acuerdo a los estudios arqueológicos realizados en esta zona. Este asentamiento fue fundado aproximadamente en el año 1000 a.C. El asentamiento del Chirical cubrió aproximadamente 74 acres, que eso son 30 hectáreas. En su territorio que comprendía entre Comayagua y La Paz. Debido a la ubicación, el sitio aprovechó el hecho de ser el importante pasaje, un importante puente entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. Esto se evidenció gracias a que aquí se encontraron lo que son evidencias de gran parte de conchas ornamentales, ostras, que realmente solo se encuentran en ese sitio. Bueno amigos, miren. Vamos ya directamente a la salida. Ya a la carretera principal, como les mencioné. Aquí no hay transporte. Tienen que uno llamar a una mototaxi. Pero ya es segunda vez que me ofrecen jalón. Y bueno, esta vez sí tenía que aceptar. Y hoy sí, vamos hacia allá. Las personas de aquí son muy amables. Aquí, bueno, yo no pedí jalón. Ellos normalmente les ofrecen. En el momento que estaba haciendo una toma fue cuando me ofrecieron jalón. Así que tuve que detenerme. Y lo que yo quería mencionar era que en ese lugar también se encontraron lo que son unos jades de origen guatemalteco. Y también unos artefactos muy importantes que son de origen salvadoreño. Así que por esa razón se dice que era un puente muy importante. Porque se han encontrado cosas más importantes que en otros lugares de Honduras. Unos más reconocidos que este lugar. Así que amigos, este video ha llegado a su final. Espero este video haya sido. Denle un pulgar arriba. Que eso me va a estar ayudando enormemente. Comenten que voy a estar contestando todos sus comentarios. Normalmente ya había grabado en este lugar. Pero decidí hacerlo de nuevo para tenerles unas mejores tomas. Darles una mejor información. Y así que hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.